¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar compartiendo una charla muy interesante con nuestro querido colega Luis no apareció. Y siempre cuando hablamos con colegas repasamos muchos puntos de la realidad nacional y de la realidad del mundo. Y después en el final vamos a tener una sorpresa. Así que esté atento. Y en el comienzo, por supuesto, hoy para compartir con todos ustedes entre tantas cosas, sin duda hay un tema hoy de conmoción mundial. El mundo shockeado ante el triunfo de Donald Trump, que es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Cuando hay una elección en un país como los Estados Unidos, el país más poderoso de la Tierra, sin duda todo lo que pasa en esa elección implica un mensaje para el mundo. Se comparta o no se comparta. Y es un mensaje que después tiene consecuencias en el mundo. Se comparta o no se comparta. Y impone la moda o la corriente socioeconómica del momento. Por ejemplo, cuando Reagan ganó en los Estados Unidos, ahí hubo un renacer de lo que después fue el neoliberalismo que llegó a todos los países. Años más, años menos. Aquello empezó en los Estados Unidos en el 84. 85 llegó a la Argentina en el 90. Y a otros países también. Lo de Trump, por supuesto, significa muchas cosas. Pero tiene un primer significado claro, potente, contundente. Es el triunfo del antisistema político que domina nuestros países, que ha dominado a los Estados Unidos desde el comienzo de su condición como nación. Allí ha habido históricamente dos partidos. Alguna vez hubo un tercero, pero fundamentalmente dos partidos. Y Trump arremetió contra todo eso. Y arremetió desde un punto de vista simple y brutal. Con una característica también para analizar. Trump es un hombre absolutamente reprochable desde el punto de vista de sus opiniones y de sus condiciones morales. Indiscutible. No hace falta abundar en nada. Todo lo que se mostró de él finalmente era cierto y él lo aceptó disculpándose. Sin embargo, la gente lo votó. La gente que lo votó, lo votó. Parece una tautología. No, no es. La gente estaba buscando otra cosa. La encarnó Trump. La pudo haber encarnado otro. La encarnó Trump. Y no importa cuán malo, cuán deficitario sea su bagaje moral. La gente dijo, queremos mandar un mensaje a este sistema político corrupto que no nos representa. Y apareció Trump. Eso después tiene consecuencias. Ha pasado en el mundo. Chávez en Venezuela. Chávez fue lo mismo. Chávez fue la reacción de la sociedad frente a dos estructuras políticas corruptas que tenía el bipartidismo venezolano. Chávez lo votó primero el 60% de la gente y después, en la reforma de la Constitución para habilitar la reelección, lo votó el 80%. Hoy, gran cantidad de esa gente está arrepentida. En cuanto a lo que significa el antisistema. Es decir, cuando uno manda un mensaje de este tipo, está enviando un misil a todo el antisistema, que tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas. Que a veces, en el medio de la insatisfacción, el enojo por la situación socioeconómica de un país, no se mensura, no se mide hasta que después esas cosas están en riesgo. Primer punto para analizar en cuanto a esto. Pero claramente, quienes hoy votaron, quienes el martes votaron por Trump, han dicho ninguno de los partidos, los republicanos como tales, los demócratas, solucionan mi problema. ¿Cuáles? Son varios. Fundamentalmente el del empleo. Con esta creencia de que los inmigrantes latinos, asiáticos, islámicos, lo que fueran, quitan puestos de trabajo. Es algo que aquí también está presente. Lo expresó brutalmente el senador Pichetto días pasados. Después se va a ver la realidad. Seguramente la realidad va a mostrar que esa gente no quita los trabajos que está buscando los que votaron por Trump. Pero la gente hoy cree eso. Y mandó ese mensaje. Que por supuesto aniquiló a toda la estructura política de los Estados Unidos. Así que hay un mensaje. Habrá que ver si la dirigencia de los Estados Unidos la interpreta. Habrá que ver si la dirigencia del resto del mundo también la interpreta. porque todos deben poner las barbas en remojo. Ojo que hay muchos Trump dando vuelta, no solamente por los Estados Unidos, sino también por cada uno de los países. Atenti con esto. Es un mensaje para las estructuras políticas. El otro tema que por supuesto impacta es este tema, esta idea xenofóbica, de que el otro es un peligro para mí. Yo quiero marcarlo esto. Hay mucha gente en los Estados Unidos con mucho miedo. Tengo amigos con los cuales he hablado, que me decían mirá, yo estoy acá, soy argentino, estoy con papeles, estoy legal. Pero claro, el que sea americano no sabe si yo soy legal o ilegal. Soy un extranjero. Y tal vez soy motivo de sospecha. Así que la vida para los inmigrantes, para el otro, se va a hacer muy difícil allí. Con muchas cosas injustas. Claramente injustas. Y esto también es un mensaje que en el mundo se está extendiendo. Fíjense, uno de los primeros que lo saludaron a Trump fue Jean-Marie Le Pen, el ultranacionalista xenófobo francés. Miren lo que está pasando en el Reino Unido. Y repito, veamos lo que está pasando aquí. Y esto pesa mucho, y esto genera tensiones sociales muy fuertes. Y esto hace a la tolerancia como elemento de la democracia tambalear. Porque obviamente, lo que empieza a dificultarse es la convivencia, la pluralidad. El mensaje de Trump es un mensaje que torpedea también la idea de la pluralidad. Y esto en un país como los Estados Unidos, que se hizo grande en relación a eso, es contradictorio y por supuesto que es shockeante. También hay otra paradoja. Hoy la representaba la foto de Obama y Trump. Mira usted cómo es el péndulo. Obama representó la idea de un país que vencía toda su historia de racismo, de intolerancia, de segregación racial. Obama termina traspasándole el poder a un hombre que está en las antípodas de esto. Bueno, qué paradoja, ¿no? Con otra característica también. Porque en la sobresimplificación está diciendo, bueno, seguramente a Trump lo votaron los blancos, los más puros desde el punto de vista de la raza. No es así. Es verdad que muchos latinoamericanos no votaron por Trump. Muchos no votaron. Pero muchos votaron por él. Es verdad que muchas mujeres, muchas, en Estados Unidos no votaron por él. Pero otras sí votaron por él. Es verdad que en ese contexto muchos afroamericanos no votaron por él. Pero otros sí votaron por él. Atentico en esto. Es decir, Trump no ganó solamente con el voto de los puros blancos. También hubo dentro de las así llamadas minorías quienes se subieron a este discurso de Trump. Inquietante. Una de las cosas más notables que ha pasado en los Estados Unidos es esta división. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención a estos fenómenos. De un individuo que moralmente representa exactamente lo opuesto de un líder moral. Si hay algo que ha exhibido Donald Trump es inmoralidad. ¿Por qué un pueblo vota a un personaje así? Debe ser un tema de gran análisis. Más allá de los errores de los medios de comunicación que se equivocaron, de las encuestas y demás. Pero aquí hay algo muy poderoso del sistema político. El sistema político empieza a ser defectuoso. Y genera un nivel de representatividad que no satisface a la gente. El resultado es Trump. Hoy en los Estados Unidos. Mañana en cualquier otro lugar del mundo. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, estamos con Luis Novaresio. Dada las condiciones geológicas y de reservas de minerales metalíferos, Argentina podría convertirse en un actor de escala mundial. Forme parte de esta imperdible oportunidad de negocios. Segundo Seminario Internacional Minerales Metalíferos. Organiza Panorama Minero. Invita a Adrián Mercado. Ya se sabe. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar. London Supply Group. Desde 1942. Generando trabajo. Innovando servicios. Forjando el futuro de nuestro país. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Latin Marketing and Trade. Especialistas en acciones integradas de marketing. Cloclo. Un lugar de encuentro. Un servicio de excelencia. Cloclo Restaurante. El lugar de siempre. Nuevas experiencias. Somos el eslabón más fuerte entre la investigación, el desarrollo y lo más importante. La esperanza de cada paciente. Ciencia Argentina. La salud es nuestro compromiso. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como este Samsung Galaxy J3 en 12 cuotas y 3 de 416 pesos con 58. Garbarino pensamos en vos. Criadores, para los que más saben de perros. Cuando compras un Fiat Cero Kilómetro, colaboras con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Un Fiat, una ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!